Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues el día de hoy voy a hacer mi café. Tenemos estos dos. Este es nuevo. Este es sabor a calabaza muy rico, delicioso, de verdad, se los recomiendo. Es por ilusión limitada, así que no se lo pierdan porque está sabroso, sabroso. Miren, es así, es así. Creo que también estos ya no van a ser con este sobrecito, sino que ya van a venir así, como este. Tenemos el de caramelo también. Ese es el normal, el normal que siempre he tomado. Hace como una semana o menos me llegó este café y lo probé y de verdad está súper delicioso, rico, rico, rico. O sea, si estuvieran aquí y volvieran bien rico, huele como a canela, miren, es así. Huele a canela bien rico, bien rico. Yo ya tengo mi agua caliente, mi agua bien calientita y pues sí, así es. Así que chicas, si quieren probar este café de calabaza de pumpkin pie, manden mi mensaje porque este se va a ir, es ilusión limitada. Entonces, no se lo pierdan, manden mi mensaje y con mucho gusto yo les ayudo. Lo pueden hacer con una cuchara, pero para que se me haga más fácil, a mí porque nomás estoy usando una sola mano, yo voy a usarlo con esta maquinita. Este café te va a dar energía, tiene colágeno, te va a quemar grasa y te va a mantener llena por cuatro o cinco horas. También te va a ayudar a estar enfocada a tus labores, te ayuda al enfoque mental y te ayuda a estar bien a gusto todo el día. Te ayuda con el cabello, te ayuda con las uñas y la piel. Mi piel ahorita ya está mejor, ya no me salen granos como me salían. Si algunas de ustedes sabían o se dieron cuenta cómo tenía mi piel en mi cara llena de granitos feos. Y desde que estoy tomando todo esto, que es el café, el colágeno y los greens, estos son greens, son los greens que te va a ayudar para las personas que no comen frutas o verduras. Tienen 34 de fruta y 34 de verduras. Este te va a ayudar a ir al baño muy a gusto, te va a desintoxicar y te va a balancear el Soil Free. Todos dicen Soil Free, tanto me encanta. Así que si desean tener más información, manden un mensaje con mucho gusto. Yo las apoyo, los apoyo, esto es para todos, caballero y dama. Así que no se pierdan de este café. Y pues bueno, ya me voy a disfrutar de mi cafecito antes de que se me vaya a enfriar. Porque lo quiero calentito para este tiempo porque está frío. Bueno, que tengan un bonito día.